Con esta ya es la cuarta vez que nos vuelven a engañar prometiéndonos una solución al conflicto. La última vez ha sido esta semana en la que estamos que nos habían emplazado a una reunión para dar esa solución. Desde el lunes llevamos intentando contactar con la nueva adjudicataria para que se celebre esa reunión y no tenemos respuesta.